Vamos a elaborar un sencillo postre a base de leche y fresas. Lavamos las fresas, después cortamos el pezmuro. Las embadurnamos con azúcar y unas gotitas de vinagre de sidra y esto a la nevera. Dejamos reposar durante 20 minutos en la nevera. Introducimos las fresas en el vaso de la batidora, las mojamos con la leche, trituramos hasta conseguir un batido cremoso. Modificamos el punto de azúcar al gusto de cada uno. Servimos decorando con una fresa natural y lo tenemos. Sano, riquísimo, con fruta de temporada, Eroski Consumer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!